Urbana Play Music presenta Resident Hernán Cataño Sábados a la medianoche Cada semana, nueva música de todo el mundo Resident Hernán Cataño Un artista Urbana Play 104.3 Hola, muy buenas noches, ¿cómo les va? Soy Hernán Cataño y esto es Resident por Urbana Play 104.3 y urbanaplayfm.com Sábado a la medianoche siempre vengo a presentarles nueva música desde todo el mundo Hoy empezamos con Dilby, Orgánica E1 Real, Mind Us, Unremite, Hobbit, Root Armen Miran, The Seed Mike Griego, Parody Y Nick Newman, Art of War Bienvenidos a Resident Resident Hernán Cataño Cada semana, nueva música de todo el mundo Música 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Resident 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Hernán Catáneo. Cada semana. Nueva música de todo el mundo La 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 música de todo el mundo Gracias por ver el video. 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 Resident. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Resident. And... 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 ¡Gracias!